¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Otra vez este alto mochillero! No, pero yo sé que deberías cambiarlo, tío. ¡No! ¿Cómo no deberías estar llegando a mi abuelo? No se podría ir más a dos como este. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Espúchámoslo! ¡Yo tengo mucha fuerza! ¡Sí! ¡Me cazó! ¡No puedo! ¡Es muy pesado! ¡Claro, tío! ¡Estos altos, viejos! ¡Son muy fuertes y pesados! ¡Muy pesados! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón! ¡Buena idea, tío! ¡A ver! ¡Todos juntos! ¡Perchín! ¡Oh! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón! ¡Pudríamos llamar a Perchín para que nos dé un aventón!